lo nuestro es gritar con cada gol los universitarios se enfrentan una prueba difícil y ahora desean demostrar que es un equipo sólido que está para pelear el campeonato mientras los tusos buscan amargarle el partido a su rival obteniendo los puntos no te pierdas este emocionante partido este domingo Pumas contra Pachuca a las cinco cinco de la tarde con las estrellas